Cuenta la leyenda que una antigua abadía misteriosa fue quemada por infieles estando doce monjes dentro. Años después, un joven vagabundo que viajaba con un saco y una vieja flauta entró en la abadía quemada buscando algo de cobijo. En el suelo encontró algo totalmente inesperado, una vieja flauta. El joven no dudó en cogerla y examinarla. Estaba medio quemada y rota, pero aún así consiguió hacerla sonar y tras probar su sonido tocó una melodía misteriosa, la cual consiguió devolver a los monjes a la vida. Desde aquel día, cada mañana, los monjes entonan dicha melodía en honor al joven vagabundo del cual nunca más se supo de él. Muy buenos días. Nos encontramos hoy en este escenario tan especial como es el Castillo de la Concepción. Un escenario muy acorde con lo que vamos a presentar esta mañana y que ha servido para introducir esta rueda de prensa con dos de nuestros grandes protagonistas del próximo concierto extraordinario de Entre Cuerdas y Metales. El compositor Óscar Navarro y el clarinetista José Luis Inglés, que será el próximo solista invitado de nuestro concierto y que fue galardonado en nuestro certamen Entre Cuerdas y Metales en la quince edición del año 2012. El certamen regional de música clásica para jóvenes intérpretes de la región de Murcia celebra su tradicional concierto extraordinario junto a la Orquesta Sinfónica de Cartagena bajo la batuta de Leonardo Martínez, con la presentación de un programa muy especial y que tenemos mucha ilusión de que salga adelante y que tendrá lugar en el Auditorio El Batel de Cartagena el 5 de febrero. No hacen falta muchas palabras para hacer ver la dimensión internacional que tiene el certamen Entre Cuerdas y Metales. Solo hay que seguir el recorrido por los currículum de los galardonados y de muchos de sus participantes, donde se constata la cantidad de jóvenes que han salido de él y que tienen una trayectoria plagada de éxitos, como es el caso de José Luis Inglés. Este concierto no quiere otra cosa que seguir añadiendo razones para que esa dimensión siga creciendo. El concierto extraordinario de esta 24 edición consta de dos partes, cada una de ellas con unas particularidades que lo hacen especial y de las que hablará más extensamente el director de la Orquesta Sinfónica de Cartagena. En la primera parte tendremos el placer de disfrutar de la obra Leyendas, del compositor que nos acompaña esta mañana, Óscar Navarro. Un compositor joven, pero que sin embargo ya se ha consagrado a nivel internacional. Su música ha superado la veintena de galardones entre premios y nominaciones llegados no solo de nuestro país, sino también de otros como Estados Unidos, Holanda, Singapur, Italia, India, Francia o Sudáfrica. Destacando, entre otros, los premios Hollywood Music in Media Awards en Los Ángeles, el premio Buma en Holanda a Mejor Compositor Internacional, los décimos premios de la Crítica Musical Cinematográfica o la nominación a los premios Goya de la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas de España con la versión original para la película La Mula. La obra que tendremos el placer de presentar en estreno absoluto en toda Europa, Leyendas, se trata de un nuevo concepto de obra para clarinete y orquesta sinfónica, dividida en tres diferentes historias creadas por el propio compositor y plasmadas en esta nueva creación, con el clarinete solista como protagonista. Una obra que será interpretada por la Orquesta Sinfónica de Cartagena y por nuestro clarinetista, como he dicho, José Luis Inglés, y que seguro que va a ser un éxito. En ella se entremezclan la escena, la imagen, la música y una serie de elementos que no dejarán para nada indiferente al espectador. Asistiremos en total primicia además a este estreno en toda Europa. Y con la contrapartida de Contar, como ya es tradicional en este ciclo de conciertos, con el solista antiguo premiado de Entre Cuerdas y Metales, nacido en Cartagena además y que se encuentra en la actualidad con una carrera más que consolidada, porque José Luis Inglés tiene una brillante y enérgica puesta en escena además y se encuentra en una gran actividad concertista a nivel internacional, proponiendo una amplia variedad musical que abarca desde el repertorio más clásico al más contemporáneo, pasando por el jazz o el flamenco. Ha sido ganador de numerosos concursos nacionales e internacionales, además de, como comentaba, el nuestro en 2012. Y también se encarga de la dirección artística y es clarinete en el proyecto, clarinete solista en el proyecto Camerata Rain, el cual propone todo tipo de estilos musicales con una puesta en escena y una alma única, cultivada por el ambiente musical y cultural que ofrece la ciudad de Basilea. Finalizó sus estudios de máster solista en la Universidad de Basilea el pasado mes de junio de 2021, bajo la tutela de los músicos y didactas más importantes en el mundo del clarinete. Y actualmente es clarinetista de la Orquesta Sinfónica de Berna en Suiza. En la segunda parte del concierto, la Orquesta Sinfónica de Cartagena interpretará dos de las obras más populares del repertorio clásico, como son las Danzas Polovscianas de Borodín y la Obertura 1812 de Tchaikovsky. En cuanto a la venta de entradas, se contará con descuentos del 50% para estudiantes de conservatorio y también para jóvenes en general, como sabéis siempre con esa idea de que lleguemos con este certamen no solo a los músicos jóvenes, sino también al espectador joven, siendo el precio de las entradas de 10 euros en platea y primer anfiteatro y de 8 euros para el segundo anfiteatro. También tenemos que decir que hemos contado para este concierto con la colaboración de Licarza, empresa que siempre apoya en Cartagena la cultura. Y sin más, le cedo la palabra al director de la Orquesta Sinfónica de Cartagena, Leonardo Martínez, para que nos diga cómo están trabajando en este proyecto, que seguro que lo hacen con la misma ilusión que lo hacemos desde la Concejalía de Juventud. Muchas gracias. Muchas gracias, David. Muchas gracias a todos por prestar tanta atención a este proyecto. Para la Orquesta Sinfónica, el proyecto siempre, el concierto extraordinario de entrecuerdas y metales, siempre ha sido, yo diría que el emblema de los conciertos, siempre ha sido un concierto de referencia dentro de nuestra programación. Y este año aún si cabe un poquito más. Es verdad que es un programa muy especial que tenemos muchísimas ganas de abordar. Como acaba de comentar nuestro concejal, en la primera parte tenemos una obra extraordinaria por muchísimas razones. Una de ellas porque es una obra exigente, una obra nueva, con un lenguaje nuevo, muy novedoso. Y al mismo tiempo, una obra que aúna muchas artes. Muchas veces hablamos de la ópera como algo que agrupa todas las artes posibles y esta obra está muy cerca de eso. Vamos a poder disfrutar visualmente de lo que está pasando en el escenario, vamos a disfrutar muchísimo musicalmente, vamos a disfrutar de un gran solista, de una gran interpretación no solamente musical, sino también escénica. Ahora después nuestro compositor nos podrá dar alguna pincelada más de esa obra, pero yo creo que esa primera parte va a ser muy especial. Creo que no se ha escuchado nada igual, no solamente en España, por supuesto, en Cartagena menos aún. Y creo que es una suerte para nosotros el poder estrenar ese tipo de música. Y en la segunda parte sí que teníamos especial interés en llevar al público algo que creo que son grandes obras de la música sinfónica, música muy popular, pero no por ello de menor calidad. Creo que cualquier música de Chekowski es exigente y en este caso hacer 1812 con unas grandes particularidades. Yo creo que vamos a aprovechar toda la escenografía que se necesita para esa primera parte y al mismo tiempo vamos a potenciar esa segunda parte, las danzas polosianas de Borodín y esas 1812. Digo, con una gran orquesta, una orquesta reforzada, una orquesta grande, una orquesta de cerca de 60 intérpretes en la que vamos a poder abordar todo este tipo, toda esa variedad de músicas. Y creo que va a ser un concierto de referencia en nuestra temporada y yo diría que en los últimos años, sobre todo en el Batel, en nuestra Cartagena, se va a convertir en un concierto de referencia. Espero que les guste y les espero el día 5 en nuestro auditorio. Bueno, muy buenos días a todos. En primer lugar, muchísimas gracias David, Leo, José Luis, por abrirme las puertas de Cartagena para este megaproyecto, no es cualquier proyecto, tiene mucho trabajo, como ha comentado mi buen amigo Leonardo. Leyendas, esta obra que va a ser la primera vez que se va a interpretar aquí en Europa, porque ya tuvo su estreno en Vancouver, en Canadá. Leyendas tiene como una pequeña leyenda dentro de cómo surgió esta obra. A mí me gustaría hacerlo breve, pero me encantaría contároslo porque creo que es muy anecdótico, muy interesante. Yo justamente en 2012 entablé muy buena amistad con un clarinetista español que se llama José Fran Ballester. En 2012 estrené mi segundo concierto para clarinete, el cual era un encargo del propio clarinetista, el propio José Fran, lo estrenamos en Oviedo y justamente fue tal el éxito de ese concierto que, vamos, no nos lo esperábamos. Yo le había puesto muchísima ilusión, José Fran también, pero fue tal el éxito inmediato de este segundo concierto de clarinete que no nos esperamos casi ni al día siguiente para hablar de futuros proyectos juntos. Entonces, me acuerdo esa noche perfectamente tomando una cervecita en el que me dijo José, oye Óscar, tengo rondando la cabeza un proyecto juntos, otro proyecto diferente a un concierto de clarinete y lo único que sé es que me encantaría que el nombre fuera Leyendas porque suena súper atractivo, suena como muy exótico, no tiene como ese título, tiene algo y a mí me gustaría poder hacer algo contigo. Y bueno, esto hablo ya de hace 10 años y Leyendas se estrenó justamente en 2019. Entonces, ha pasado mucho tiempo desde que empezamos a hablar, desde que nació ese germen de Leyendas hasta que se llevó a cabo. No significa que yo he estado 10 años componiendo la obra, pero es cierto que la idea surgió ahí y poco a poco nos lo íbamos recordando, pasaba el tiempo, nos lo íbamos recordando, pero es verdad que también durante esos 10 años la obra que estrené con José Fran, el segundo concierto de clarinete, fue un tiempo precioso para que la obra siguiera avanzando y despegando y llegando a todo el mundo. A día de hoy se ha convertido en una obra de mi repertorio, una de las obras más interpretadas a nivel mundial. Pero bueno, llegó justamente el momento de componer Leyendas, de ya sentarme y llevar el proyecto a cabo y me acuerdo que una de las cosas que hablábamos es, bueno, la obra se va a titular Leyendas, nos hace falta basarnos en algo, en algunas leyendas. Y ahí fue donde José Fran, por su lado, comenzó a buscar y yo por mi lado comencé a buscar. Tuvimos varias opciones, pero el problema es que las leyendas que íbamos viendo, de Gustavo Adolfo Béquer o incluso algunas leyendas que habían perdidas por internet, eran atractivas pero no conseguía ser un traje a medida para lo que nosotros buscábamos. Con lo cual, el traje a medida al final nos tocó hacerlo a nosotros. Concretamente José Fran me dijo, mira Oscar, hemos dado un montón de vueltas y al final yo creo que lo mejor es que tú te inventes esas leyendas, que las crees tú desde la nada y así puedas hacer todo el traje a medida. Bueno, fue una responsabilidad grande porque yo soy compositor, yo escribo música, pero en ese caso dije, bueno, empecé a dar vueltas, dar vueltas y justamente casualidad yo estaba en Madrid antes de salir a un viaje en tren que me iba a Valencia, viaje cortito, estaba paseando cerca de Atocha, de Renfe, hay una calle muy famosa donde suelen poner un montón de puestecitos de libros, que la gente vaya a comprar. Y estos libros, estos puestecitos suelen traer como libros muy antiguos, muy antiguos. Y yo dando un paseo, empecé a ver esos libros, veía las portadas, muchas de ellas rotas, amarillentas, y bueno, empezaron a venirseme como ideas a la cabeza. Fue como un poco la fuente de inspiración. Y justamente en ese trayecto que hice desde Valencia, o sea, desde Madrid hasta Valencia, que fueron tres horas y poco, en el tren fue donde saqué la idea de las tres leyendas que forman parte de la obra. Así que fue como algo muy exprés, ¿no? Solamente tres horas, tampoco yo he tenido que escribir una novela, pero simplemente buscar la idea de las tres leyendas. Y surgieron en ese viaje en el tren. Así que bueno, cuando llegué a Valencia, llamé a José Fran y le dije, José, tengo la idea para las tres leyendas. Ahora ya solamente queda desarrollarlo todo y llevar el proyecto adelante. Ya me puse a componer la obra. Estuve trabajando con José codo con codo en la distancia, porque él es profesor en Vancouver, en Canadá. Yo estoy en Madrid, pero bueno, ahora con los medios, con internet es muy fácil. Y yo mientras iba componiendo la obra, le iba mandando trocitos a José. Él lo iba escuchando, iba probando, íbamos rectificando cosas, haciendo cosas que fueran más tocables para el clarinete. Bueno, y fuimos dándole forma hasta que al final terminé la obra y pusimos la fecha de estreno. Y parece que esto va a ser aquí el final. Solamente queda un último empujoncito y es que justamente la obra se iba a estrenar en Vancouver, en Canadá, en la universidad donde José Fran da clase. Y yo tenía un concierto antes, tenía que dirigir la orquesta de la radio de Moscú. Y iba a estar como una semana en Moscú dirigiendo. Y justo el día siguiente, después de mi concierto, tenía que volar a Vancouver para asistir a este mega estreno. ¿Qué ocurre? Que ese día yo me pongo en mi cola del avión, muy feliz y muy contento porque iba al estreno de leyendas, y resulta que no me dejan volar, no me dejaban salir. ¿Por qué? Porque el avión paraba hacia una escala en Estados Unidos antes de ir a Vancouver, concretamente en Los Ángeles, y para hacer esa parada y cambiar de avión me pedían un visado, el cual yo no tenía ni idea de ese visado. Entonces, claro, me dijo el señor de la aerolínea, si no tienes ese papelito, no puedes volar. Lo único, había una página que con suerte lo podía solicitar en el aeropuerto lo más rápido posible y a lo mejor con suerte te podía llegar al momento o podía tardar hasta dos días. Yo pedí ese papelito y no os podéis imaginar los sudores fríos, el tiempo pasaba y a mí no me llegaba ese visado y estaba viendo a toda la gente pasar en la cola hasta que al final llega el momento en que se cierra el check-in y me dice el señor, lo siento mucho pero usted no puede volar. Entonces, claro, imaginaros la frustración, el trauma de no poder ir al estreno. Finalmente, ¿qué pensé? Digo, voy a coger un avión mañana al día siguiente y me busco la fórmula de llegar a Vancouver, pero tampoco podía coger un avión el día siguiente porque mi visado en Rusia finalizaba ese mismo día, con lo cual tenía que abandonar Moscú sí o sí ese mismo día. Así que bueno, por eso os he dicho que es una leyenda, suena todo como una leyenda, pero finalmente encontré un avión, un vuelo a última hora de ese día, volé a España, hice una noche en un hotel con mi chica, finalmente conseguimos unos vuelos de última hora, volamos, hicimos un par de paradas y llegamos a Vancouver destrozados por todo el ajetreo y todo el viaje que hicimos, pero muy felices porque al final pude ver el estreno de esta obra de leyendas. Y bueno, ¿qué deciros? Fue todo una experiencia inolvidable poder estrenar allí en Vancouver esta obra. Pusieron imágenes también, como ha estado comentando aquí que vamos a hacer, imágenes que ambientan y hacen que la gente se meta más en la historia. José Fran también en su momento hizo la interpretación de la obra, se convirtió en lo que va a ser José Luis un actor, ¿no? No solamente va a tocar el clarinete, sino que va a narrar las historias y va a convertirse en algo más que no solamente un clarinetista. Así que este es el reto, el reto para el próximo concierto es narrar estas leyendas, estas tres historias y hacérselas llegar al público y que disfruten tanto más como creo que lo vamos a hacer nosotros preparando la obra. Así que nada, siento si me he extendido, pero creo que es algo interesante conocer siempre que hay detrás de una nueva obra y yo creo que esto va para otra leyenda. Muchísimas gracias y espero que disfruten muchísimo del concierto. Gracias. Solo se me ocurre decir que para mí esto es una inspiración muy grande y al final un artista no se crea solo porque alguien se encierre y se ponga a estudiar, obviamente, ¿no? Y estaba viendo a todas las personas que estamos aquí reunidos y creo que todos tienen mucho más que un grano de arena que de aportar a mi vida, ¿no? Estaba viendo a María José que ahora es directora del conservatorio y es donde yo me he criado prácticamente. Estaba viendo a David que tantas veces me ha apoyado para darme la oportunidad de tocar aquí en mi tierra. Estaba viendo a Leo que particularmente, casualmente, da la casualidad que fue el primer director que a mí me dirigió ahora pues cerca de unos 15 años. Estaba antes hablando con Oscar que para mí fue una inspiración desde siempre. En esta época en la que internet estaba diciendo no iba tan deprisa. Yo me acuerdo de irme y conectarme a cualquier sitio para poder cargar los conciertos que él tenía de clarinete, irme a cenar y volver y corriendo a escucharme los editos las veces que podía antes de dormir. Luego veo por ahí a Rafael Boluda que fue mi profesor aquí en Cartagena un montón de tiempo. Y por supuesto Entre Cuerdas y Metales, ¿no? Que es este gran proyecto que tiene Cartagena y que ayuda a tanta gente para prepararse a la vida profesional. Porque al final la preparación de un concurso te hace madurar como músico y te hace crecer también. Y al final toda esta combinación digo, ostras, pero si es que esta obra está escrita para un profesor también mío. José Fraven Ballester fue profesor mío durante un montón de tiempo y también inspiración para todo esto. Digo, me siento tan privilegiado de que todas estas piezas del puzzle al final se hayan encontrado y que hayan dado la oportunidad de que esto se puede hacer encima en un sitio como Cartagena, ¿no? Creo que ha que darse cuenta de la importancia de este evento, de la ciudad. Y estoy súper contento de que cada vez que vuelvo a mi tierra me di cuenta de que las cosas mejoran y van evolucionando a un ritmo increíble. Estoy súper, súper contento de cada vez que vuelvo la actividad cultural. Es de muchísima calidad. Y esto es importante. Hay que darle a la gente cantidad, por supuesto, de que ofrecer una actividad cultural grande, pero sobre todo hay que ofrecerla de calidad. Y creo que eso se está haciendo, con mi humilde opinión. Tener aquí a una persona como Oscar, como Leo, como jefe, ¿no? Como director de la Orquesta Sinfonía de Cartagena, que veo que poco a poco va creciendo y va en un camino muy bueno. Pues bueno, me queda poco que decir. Solo decirles que estoy preparando esta obra con muchísimo cariño, como si fuera el concierto más importante de mi vida, como lo hago absolutamente con todo. La idea me parece una pasada presente y futuro de lo que para mí va el camino que tiene que ir la música. Creo que Oscar tiene un camino fantástico y unas ideas espectaculares para componer música. Creo que Leo también va a tener una voz y va a ser el jefe, ¿no? Como el capitán de un barco, ¿no? Que va dirigiendo todo esto y iremos a buen puerto.